Tras sufrir un accidente de tránsito, falleció Eider Gutiérrez Padilla, de 40 años. El accidente ocurrió en la vía Bosconia, Río, Ariguan y Cesar, cuando según el reporte de las autoridades, Gutiérrez Padilla transitaba en una motocicleta y al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra una montaña de tierra. Este siniestro vial ocurrió la noche de este lunes festivo, sobre las 8 de la noche, siendo trasladada la víctima al Hospital San Juan Bosco de Bosconia, en donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.